¿Cuándo surge tu interés por entrenar a personas con diversidad funcional? En realidad no surge un interés particular. Simplemente a lo largo de los años de entrenamiento, en diferentes momentos, ha aparecido en la gimnasio personas con diversidad funcional y se les ha admitido en las clases. Siempre han sido menores de edad. ¿Cuáles son las motivaciones de un deportista con diversidad funcional para iniciarse en paracarate? Bueno, es una de las preguntas que les hago siempre a los alumnos que, como digo, siempre han sido menores de edad y van desde, sobre todo, que les gusta pelear. Alguno me ha dicho que quiere defender a su familia y otro simplemente porque les gusta el karate, sin dar una razón específica. ¿Crees que para entrenar a personas con diversidad funcional tienes que tener una vocación especial? Bueno, creo que hay que tener una vocación especial para entrenar, para educar. Todo lo que sea docencia creo que necesita de vocación. Y concretamente, entrenar a personas con diversidad, pues mucho más. Tienes que tener una paciencia especial, tienes que intentar ser cariñoso y a la vez tener la suficiente mano izquierda para mantener el orden y la disciplina. No es fácil. ¿Cuántos años llevas trabajando con personas con diversidad funcional? No he trabajado de forma continua. Siempre han sido casos esporádicos. Pero mis clases vienen asistiendo de manera irregular alumnos con diversidad fácilmente hace 25 años. Ahora mismo tengo dos alumnos. ¿Qué se siente cuando preparas a tus deportistas antes y durante una competición de paracarate? Solamente he tenido un competidor de paracarate que es Eli y compite en los campeonatos de la Federación Madrileña. En este caso no requiere una preparación especial y simplemente lo que intentamos es que se sienta bien haciendo sus catas, que se sienta digna y produce una gran satisfacción cada vez que se consigue esto. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido con tus deportistas de paracarate? El reto más difícil yo creo que es el que me soporten porque suelo ser duro en los entrenamientos en cuanto a la exigencia de disciplina. Y mi fuerte no es la comunicación precisamente. Entonces eso es algo que tengo que seguir trabajando. Si tuvieras que definir a tu deportista o deportistas de paracarate con una palabra, ¿cuál sería? En este caso que estamos hablando de Eli, pues que es muy buena niña y sobre todo muy sincera. Te dice las cosas tal cual son o tal cual las ve ella. Con respecto al proyecto, Reindive, ¿te sientes identificado con tus resultados de la encuesta realizada a través de este proyecto? Sí, sí, yo creo que el perfil que me hacen dan el clavo totalmente. ¿Crees que los resultados de tú o tus alumnos deportistas de paracarate les representan? Sí, perfectamente. Igual, hay una plena coincidencia. ¿Crees que gracias por haber participado en este proyecto puedes llegar a comprender mejor cómo mejorar tu bienestar y el de tu deportista? Sin duda y con las observaciones que me hicieron, ahí estoy, trabajándolas para ver si mejoramos. ¿Te gustaría participar con alguna vivencia especial, anécdota o satisfacción que te haya producido el paracarate? No he tenido demasiadas anécdotas, ni en competición, ni en las clases. Tal vez la que más me llamó la atención, hace un par de años, al otro alumno que tengo, que es autista, le mandaron a hacer un dibujo sobre la familia en el colegio. Aarón tiene ocho años, pintó a su familia y al lado me pintó a mí y ponía el carate me da mucho cariño y mucho respeto. Por último, agradecerte esta entrevista y una pregunta casi obligatoria. Si tuvieras que formular un deseo sobre el paracarate, ¿cuál sería? Pues que llegue el día en que no hablemos de diversidad, ni de paracarate, ni para deporte, que hablemos simplemente de karate y de deporte.